Si quieres consultar los videotutoriales de tu página web o de tu proyecto con Inecléctico, el proceso para poder ver los tutoriales online es el siguiente. Recuerda entrar a inecléctico.com. Cuando ya estés en inecléctico.com, puedes entrar en Centro de Soluciones o en la pestaña Soporte. Le das clic en cualquiera de los dos botones. Aquí puedes encontrar diferentes cursos y tutoriales sobre diseño web, sobre marketing digital, sobre Facebook, redes sociales, YouTube, seguridad en internet, emprendimiento digital y diseño gráfico. Todos son gratuitos para todos los usuarios que visitan la página. Pero si quieres acceder solamente al contenido privado de tu página web, de cómo poder actualizar tu página web, tus landing page, cómo manejar tus redes sociales, pero solamente con los tutoriales personalizados, aquí tenemos el botón de acceso clientes y debes ingresar con tu usuario y contraseña. Si no tienes tu usuario y contraseña, recuerda enviar un email a info.inecléctico.com o confirmar con el correo que se te entregó con la entrega de la página web. Entras con tu usuario, tu contraseña, clic en acceder y de una vez te va a mostrar qué videos tienes almacenados en tu cuenta. Aquí que te dice el nombre de tu cuenta y aquí se van a crear cada uno de las listas de los videos que vayas teniendo. Cada vez que se va actualizando tu propia cuenta, se van a ir agregando nuevos videos o nuevos cursos personalizados de tu empresa. Entonces no olvides ingresar entonces a centro de soluciones o en soporte en acceso de clientes, poner el usuario y la contraseña, darle ingresar y vas a tener la lista de todos los videos. Ya le puedes dar clic directamente en el nombre del archivo o en el nombre del video y aquí vas a ver que se te carga el video de tu empresa. Recuerda cerrar sesión en acceso a clientes en cerrar sesión. No olviden escribir un correo si tienen alguna pregunta a dudainfo arroba ineclectico punto com.